Después de todos los escándalos que ha vivido últimamente la dinastía Fernández, ahora nuevamente vuelven a los reflectores, pero en esta ocasión por la salud de Don Vicente. A sus 81 años de edad, él recientemente fue hospitalizado. Esto está sucediendo a tan solo una semana, de que Doña Silvia Pinal y Eric del Castillo fueran de igual manera hospitalizados, por diferentes cuestiones de salud. Afortunadamente ellos ya se encuentran en casa, pero vaya que se prendieron las alertas, al saber que otro ídolo de México estaba llegando al nosocomio. Lo bueno es que se dio a conocer que esta visita al hospital de Don Vicente no fue nada delicado, sino que más bien fue una revisión de rutina, así como lo confirmó Gil Barrera, editor de la revista TV y novelas. A través de sus redes sociales se le escribió. Reportan que el querido Vicente Fernández se encuentra en un hospital de Guadalajara para una revisión de rutina, y que no hay motivo para alarmarse. Se sabe que Don Vicente Fernández ingresó la noche de ayer al hospital Country 2000, porque presentaba una diarrea que no le podían controlar, y síntomas de gastroenteritis. Al parecer lo acompaña su esposa Doña Cuquita Abarca. Por fortuna el legendario cantante está estable, pero a la fecha lo siguen tratando, por un contratiempo que también tuvo en las vías urinarias, al igual que Silvia Pinal. En los últimos meses hemos podido ver cómo Don Vicente Fernández ha estado en la mayoría de los titulares de programas de noticias, redes sociales, reportajes y chismes. Hace poco Don Vicente dio de qué hablar, pero por sus zapatos. Vicente Fernández aparecía junto a Saúl El Canelo Álvarez, portando un calzado de la marca de lujo Luis Buitón. Estos tienen un costo equivalente a 20 mil pesos, una cantidad que por supuesto para el charro de México no es nada. De igual manera, entre sus más recientes apariciones frente a medios de comunicación, estuvo la entrevista que tuvo con Mara Patricia Castañeda. En esa ocasión Vicente Fernández habló del escándalo, que se generó cuando se dieron a conocer diferentes imágenes, donde Vicente le está tocando los pechos a varias mujeres. En redes sociales vaya que lo señalaron, pero Vicente dio la cara y negó rotundamente que esas fotografías tuvieran otro fin. Es ahora que estos escándalos han quedado un poquito en el pasado, pero que nunca se olvidan. Y actualmente la noticia de su salud es la que está en todas partes. De igual manera en la revista TV Notas, se dijo que un familiar de Don Vicente aseguró que él había pasado una muy mala noche. Él había presentado temperatura alta, además de malestar corporal. Por esta razón, aparentemente Doña Cuquita le avisó a sus hijos que irían al hospital en Guadalajara. Supuestamente el cantante fue llevado al hospital en silla de ruedas. Donde hasta la fecha le siguen realizando diferentes estudios. Lo principal que desea descartar el equipo médico es que el charro de Huetintán tenga la enfermedad mundial por esta razón. También le están haciendo un chequeo médico general. Esta publicación afirmó que el intérprete está estable, pero debido a su avanzada edad, cualquier contratiempo que tenga, por más pequeño que sea en cualquier segundo, puede aumentar demasiado. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.